Hola, hoy te voy a enseñar a preparar el pan keto más rico y más fácil de hacerlo que es de semillas de linaza y semilla de girasol y a continuación nos vamos con nuestros ingredientes y tengo media taza de leche de almendras o de coco de la leche que consumas media taza de semillas de girasol molidas en licuadora media taza de semillas de linaza molida en licuadora, dos huevos un sobrecito de stevia, media cuchara cafetera de polvo para hornear más una cucharada sólida de mantequilla fundida y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso este pan keto es muy fácil, vamos a agregar los huevos los huevos, nuestra mantequilla fundida vamos a ir agregando todo, la leche, polvo para hornear pizca de sal, este es un este, nuestra pizca muy chiquita y vamos agregando nuestras harinas y todo esto lo llevamos a licuar facilito y lo llevamos a licuar y le voy a agregar la otra media taza es una taza completa de leche de almendras o de coco de la que tengas ya se la agregué ya removí y volvemos a licuar y bien aquí tengo un molde para panquear con la unta de mantequilla le puse un papel aluminio en el fondo que puede ser papel de horno le volví a poner mantequilla y le puse semillas de linaza y perfecto los licuados se densa mucho puede acelerar otro chorrito más de leche o simplemente remover puesto que esto se espesa constantemente y perfecto y bien vamos a agregarle nuestro molde un besito toda nuestra masa que preparamos estas harinas espesan constantemente y te voy a recomendar que agregues taza y media de leche no media taza que te voy a dejar las especificaciones en la descripción del video porque espesan exagerado y así va a quedar fabuloso y perfecto ya lo ponemos y obvio de todas formas le voy a poner de este lado igual semillas de linaza me gusta por los dos extremos dependiendo de cual le quede mejor y perfecto se va a ir a 180 grados aproximadamente a unos 25 a 30 minutos en cuanto veas que esponje huele a cocida e introduzcas un palito al centro y se ha ido sin mezcla y se ha ido seco significará que ya está y perfecto y bien aquí tengo mi horno vamos a introducirlo nuestro molde y programar el tiempo y perfectamente y bien ya salió nuestro pan del horno y ahorita te mostraré su última presentación de este riquísimo pan keto aquí lo estoy enfriando en una rejilla y ahorita te mostraré su última presentación de este exquisito y delicioso pan y aquí tenemos nuestro pan delicioso esponjoso y saludable suavecito esponjadísimo y es una delicia y bien ya tenemos nuestro extraordinario esponjoso keto y exquisito pan súper saludable que le puedes untar de salado o dulce hacer tus sanduchitos y vamos a probar mmm está divino te lo recomiendo y yo soy Gaby Light espero que sigas viendo mis videos y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas súper súper saludables te recomiendo muchísimo este pan keto que te va a fascinar hasta pronto espero lo prepares es fantástico chau 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 Gracias.